Me gusta la tarta, yo le puse tarta caracol, la verdad que estoy preguntando por todo el canal. Sopa de caracol, pataner, no. ¿Por qué? ¿Porque se hace lenta, caracol? No, no se hace lenta, es muy práctica, es sencilla. Tarta rocayosa. Es una rocayosa, es una rocayosa. Tarta rosa, para mí es una rosa. ¿Qué tiene adentro? Adentro tiene espinaca. Entonces tarta de espinaca, ahí está, me maté, me maté. Bien, claro. ¿Sabes que tiene una manera muy linda de comerla y si me puedo participar? Por favor, participe. Ah, Liana. Que así me le gusta pellizcar, entonces tiene una tarta. Es una pellizcona. Ah, tiene ricota. Ah, muy bien. Entonces tarta de espinaca y ricota le ponemos. Bueno, más allá del nombre, después la bautizamos. Ahora, ¿cómo arranca? ¿Cómo la hace? ¿Esto está prendido? No, sí, no, ahora está apagado. Nosotros estamos prendidos. Ahora está apagados. ¡Qué rica! Ahora está prendido juego. ¿Usted tiene la televisión prendida, señora? Sí, señora, por favor, prenda la televisión. Porque no estaba prendida la rafa. O el televisor, en realidad. Exactamente. Vos que recién te prendés seguramente, estamos haciendo esta tarta increíble caracol. Le pusimos, obviamente. Está haciendo usted, porque nosotros estamos mirando. No, no, pero todos participamos. Es muy sencilla y el relleno, obviamente, con lo que tengas, pero está bueno yo. Me gusta, tiene un poco de espinaca, un poco de tomate, ricota, jamón y queso. Variadito. Comenzamos por el relleno. En este caso, sartén caliente, un poco de aceite de oliva y voy a tirar acá las espinacas, chicos. Súper lavadas, me imagino. Exactamente, súper lavadas, bien escurriditas y ahí las tiramos al aceite. Espinacas que tranquilamente pueden ser hervidas, pueden ser al microondas, al vapor. Sí, yo últimamente cuando hago tarta de espinaca para los chicos, la dejo cruda y la mezclo con el queso crema, con la ricota. Funciona, funciona. Una opción, una opción. También cruda exactamente puede ir, pero está bueno, yo le quería dar un saborcito más y saltearla a la italiana con un poquito de oliva. Y si tenés ajo, pero en este caso vamos a usar el ajo en puré. Así que también le vamos a dar sabor a la ajo. Acá nada, es un minuto, apenas se achicharra esta espinaca, ya la retiramos. Nos estamos achicharrando nosotros. Hoy igual por suerte está lindo. Hoy está más lindo. Hoy está lindo. Sí. En este caso estamos usando esta espinaca, puede ser acelga. Ahí está corriendo vientito. Sí, no se ve. Hoy está más lindo. Cuidado que me agarra un poco de frío. Cuidado que me vuelo, cara. Hoy no, hoy está lindo. Cuidado. No sé cuánto está haciendo de humedad, pero hoy está mejor. Disfrutamos que se viene el frío. Che, vamos. Fíjate. Vamos a disfrutar de esto. No, no, 25 grados. Por favor. Mirá, nada, un minuto, ya está. Se achicharró, toma un saborcito a ese aceite y listo. Y está lista esta espinaca para ser incluida en esta tarta. Cuidado. Bien verde. Caracol. Como se achica la espinaca, ¿eh? Se achica, no, 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 nada. Yo usé tres atados más o menos para esta cantidad. Así como está, déjala enfriar un poquito y después la escurrís. Así le tratás excedente de agua que tiene y después no te queda una tarta tan acuosa y te queda bien crocante esa masa. Entonces, una vez que está lista la espinaca, acá Mati, muchas gracias, lo volí loco a Mati, meté en una adelantada ya picadita. Entonces, espinaca, salteadita. Ay, pero... Está lindo Mati, ¿eh? ¡Ah, guau, guau! Se remotó. No, para, para. Se habla y se contesta. No, no, por favor. La autora se va a ofender ahí. ¿Qué pasó acá? La autora se va a poner celos. No, 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 no. Tenemos buena gente paternal, ¿eh? Sí, no, no, no. Se le transformó la cara a la autora. No, perdí. Che, y hablando de paternal, ¿sabés quién estaría cumpliendo años hoy? ¿Quién? Papo Napolitano. Adelante, papo. Papo, el charco, estaría cumpliendo años hoy. Yo vivo enfrente de la plaza de Papo y seguramente hoy va a haber mucha gente haciéndole homenaje como se debe a este grande de la música argentina, del rock. Entonces, a Papo, que nos está enviando desde allá, le dedicamos esta tarta a la cual que le viese encantado. Entonces, ricota, espinaca, queso y jamón, tomate cubeteado, sin semillas, si con piel. Y acá viene la parte del sabor que te decía. En este caso, es un puré de ajo. Tranquilamente vos podías usar el ajo al principio cuando empezamos a saltear las espinacas, pero a mí me gusta usarlo así. Simplemente una cabeza entera de ajo, le corté todos los dientes, lo envolví en un papel film con un poquito de aceite y lo llevé al horno. Por un momento. 15 minutitos y te queda, fíjate, este puré de ajo. El aluminio, ¿qué? El papel aluminio, digo. Al horno, claro, lo envuelve a la cabeza de ajo y ahí. ¿Qué tal, qué tal, cómo andas? Bien, acá ando. En la charla dijiste que no te cuenta, eso pasó por eso. Te quedé el horito, ¿eh? Oh, me encantó, me encantó. Realmente, me encantan las cartas de este tipo. Tenía mucho sabor, Dani, el resultado. Tenía sabor alta, así, mucho sabor, buen tamaño. Obviamente, acá vos con lo que tengas en la heladera y con lo que te guste, como siempre te decimos, te pones el ingrediente que tengas y te guste. Pero este ingrediente está bueno, me gustó. Un poco de sal, un poco de pimienta y como tiene ricota, si querés, un poquito. De nuez moscada. De nuez moscada, de nuez moscada, muy, pero muy bien. Fíjate que esta ricota era bastante magra. Entonces, como quiero que me quede un relleno más cremoso, le voy a incorporar unas cucharadas de queso crema. Pero si vos compraste esa ricota, que viene exactamente, no hace falta. Fíjate ahí, yo le voy a incorporar una o dos cucharadas de queso crema y va a quedar perfecto este relleno, que ya va a estar casi listo para empezar a armar y te voy a contar, obviamente, los secretos para armarla. Y la masa, porque era muy rica la masa. Y la masa, la masa sí es una masa sencilla. O sea, es una masa simplemente de un bollo de pizza o de un pan, es sencillísima, no hace falta. Simplemente sí va a tener menos levadura. Bien, eso sí, le puse menos levadura. Me hizo acordar a la masa que usó Juan hace poquito para hacer unas pizzas increíbles. Usaste muy poquita levadura. Poca levadura, mucho tiempo de levado, digamos. Exactamente, bueno, esa masa también puede ir tranquilamente, le iría muy, muy, muy bien. Exactamente. Entonces, fíjate, una vez que ya tenés integrado bien todo este relleno, pasamos, ahora tengo en toda la masa y sigue ahí a armar. Ahí está, perfecto. ¿Ves que quiero que me quede un poco cremoso? No que se desgrane, porque después cuando la vamos a armar, si no, se te va a complicar. No le pones huevo, no le pones. No le pongo huevo, no hace falta. Juan, acá está la masa, fíjate. Sí, pasión. Sí, pasión, sí, amor, obviamente, y alegría. Acá está la masa, acá tengo un poquito de harina. Acá. Acá, gracias. Muy bien. Acá un poquito de harina en la mesa de arrecina se te pega. Suavecita, masa suavecita. Sí, tan temprano. ¿Qué? ¿Madrugo? ¿Quién es? Huevo la carne, se me almasa. Sí, claro, no. Hacía rato que no venía. No de vacación. Le digo, olvídate, porque Lautaro está primero en la fila y no pasa nada. Vos mucho menos. Después está Mati también ahora. A Mati. No, Mati no. Pero Mati es como una versión así versátil, fusible, me acomodo en cualquier fila. ¿Vos ni le dejo en parado en Mati? Sí. Pobre Mati, pobre Mati. Bueno, fíjate lo esponjosa que está esta masa. Es muy, pero muy linda. Masa que hice con 500 gramos de harina, aproximadamente 300 centímetros cúbicos de agua. Eso anda regulándolo. 10 gramos de sal, 5 gramos nada más de levadura, un poquitito de sal y está lista esta masa. Incorporás los ingredientes, amasán unos 5 minutitos, la dejas leudar el doble de su volumen y así te queda esta masa espectacular y bien. Y ahí la desinflás, ¿verdad? Y ahí la desinflamos un poquito, exactamente, Juan. Y ahora sí, como está, la voy a empezar a estirar. Estirar, porque una vez que la tenga estirada, voy a empezar a cortar... ¡Ah, ese ruidito! ¡Ahí está! ¿Ves a acordar el ruido de la cama cuando están los cojinetes medio malos? Claro, hay un tema que dice... Porque no engrasos los ejes, me llaman abandonados. Justo de la cama, ¿te se acordás? ¿Eh? ¿Y por qué te voy a juntar alguna soberca? Con la cama vieja que me regaló mi abuela. Usala despacito. ¿Eh? Claro. Lo importante es que se use, Juan. Sí, hacéle un pleno a la tarta, hacéle un pleno a la tarta. Aquí está. Fijate con la facilidad que tiramos esta masa, ¿sí? La idea es que no esté muy finita ni tampoco muy gruesa. Unos medio centímetro y un poquito menos va a estar bien. ¿Por qué? Después recordá que esta masa tiene levadura. Poquita, pero tiene. Pero quita, pero... Entonces va a elevar y se va a inflar un poquitito, no solamente. Pero se tiene re fácil. En el horno, rapidísimo. A mí se me perdió la cuca. ¿Quién tiene? ¿Un bicho ahí? No, se me fue para atrás. ¿Me la agarras? Ah, acá tiene. Ahí está, muchas gracias. Ahí está. Entonces, una vez que tenemos bien estirada esta masa, vamos a empezar a cortar, como dije, círculos. Círculos, en este caso utilicé. Círculos. Si no me confundo, este es de 7 centímetros. Si no tenés este cortante, no pasa. De 8 puede ser. De 8 puede ser. Dale, Juan. Una taza, un vaso. Una taza, un vaso. Exactamente. No, no compliquemos la existencia. Pero si tenés... Porque también está bueno este para los alfajores. Hicimos hace poco de maicena. Eso. Que te sobró de PVC, viste, que no lo... Sí. O sea, te compraste de mapa del baño. Sí, cortale a tu señor uno. Claro, ahí está. Entonces vas cortando estas tapitas. Hasta acá podríamos hacer una especie de... Como si fuesen capelletis. Sí, claro. O pizzetas. O pizzetas, ¿por qué no? Claro, porque obviamente... Alfajores de pinaca. Alfajores de pinaca. Ahí está. Entonces de a poquito vas a ir cortando estos círculos. Ahí, fíjate. O sea, que esos círculos derivan en... Derivan. ...cada uno de los pétalos de esta rosa. Exactamente. Ahora, de a poquito te voy a ir paso a paso contando bien cómo vas a ir armando. Cala. Bueno, yo le voy a dar tiempo para que corte todo lo que quiera porque nadie se va. Cuatro de la mañana, qué lindo día, qué lindo día para cocinar. Escucheme una cosita. Usted aceleró un montón, pero yo quisiera que nos explique. Porque usted hizo la masa y yo ya me olvidé las cantidades de la misma. La masa tenía 500 gramos de harina, 300 centímetros cúbicos de agua, 10 gramos de sal, 5 gramos solamente de levadura. Si querés un chorrito de aceite de oliva, le va a quedar muy bien, la va a ser más crocante. Y una poquita de azúcar. Mezclás esos ingredientes, amasás 5 minutitos, los dejás reposar, que le dé su volumen la masa. Y después la estiró. Y después la estiramos. Y cortó unas tapitas como para mini empanadas. Estas tapitas que tengo acá en la mesa. ¿Y qué hice? Esto lo hice simplemente para que vos entiendas un poco mejor y nos ordenemos para después terminar en esta increíble tarta. ¿Te acomodás tres de estos círculos? Sí. De esta manera, como si fuese armar un solitario. Sí. ¿Por qué? Fíjate, yo ya le puse relleno, ahora voy a seguir rellenando el resto. ¿Claudio, solitario? No, el solitario, el de las cartas. El de las cartas. Entonces, mirá, vos vas a ir superponiendo estas tapitas ahí, una por una. Tipo armando el solitario, el 12, el 11, el 10. El de las cartas, exactamente. ¿Por qué? Porque tres de estos discos son los que van a formar uno de estos círculos. Yo lo juego en la computadora, yo no entendí. Yo lo juego en la computadora, mire usted. Yo estuve en mi época de solitario. ¿A ustedes jugaban solitario con cartas? Pero hace mil años, sí. A los 17, 18, ¿qué uno no sabe qué hacer de su vida? Cuando está de vacaciones. Es una edad muy típica. Es solitario. Uno es solitario. Entonces, fíjate. Por eso te decía antes lo del relleno que tenía que quedar cremoso. ¿Para qué? Para que vos puedas untar estas tapitas de masa y sea fácil, práctico y después a la hora... Pero no estás haciendo canapé, no entiendo. No, 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 mire. No le caso a la abuela. Es suspenso, suspenso, suspenso. Claro. Como yo le dije, tres tapitas, ¿no? Sí. Y ahí superponés, tipo, jugando al solitario. Y ahora lo que haces, fíjate. Voy con la primera, voy acá. Agarrás la primera y vas ahí enrollando. Enrollás, 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 enrollás y te queda... Una flor. Tipo, claro, el pétalo de una flor. ¿Se ve? ¿A dónde voy? Ahí. Es una rosa. Es una rosa, entonces. Esto como está acá... Qué imaginación. Traigo y lo pongo. Es muy bueno. Es muy bueno. Ahora se ve la rosa de cerca, ¿no? O no de lejos. Ahí. ¿Sabés quién hace rosas así, Dani? ¿Quién? Cari, nuestra amiga china, que le mandamos un beso a Carina. Cari. Sí, tiene que traerla, ¿eh? Hace con pan, lo pinta con colorante los panes. Ah, mirá. Hace eso y hace rosas de pan. Mirá qué lindo. Al vapor. Esta masa, si querés, le podés poner pimentón y la transformás medio naranja, le podés un poco de aceite de oliva, orégano, lo que quieras y las abrisas. Entonces, fíjate. Así como está, las vas a ir poniendo una al lado de la otra. Recordá que esta masa tenía levadura poquito, pero tenía, entonces. Ahora, una vez que tengas ya armada toda esta tarta, ¿la vas a dejar leudar? Sí. Unos 10 minutitos, no mucho más. Y se van a apretar el ramo de flores. Exactamente. Se va a apretar, se va a hinchar y esto va a ir un horno. Horno medio, 170 grados, aproximadamente por media hora. Bien. Entonces, lo único, obviamente. Es casi una ingeniera, una arquitecta. No, pero fíjate lo sencilla que escala. Es un fallito de la vida. Simplemente haces una masa. Así estábamos, Juan. La cortás, la rellenás y listo. Muchas gracias a Camarri. Mi casa se derrumba. El potro de cocineros argentinos. Tu cama se derrumba. Mirá la manija que le está dando. El potro, el potro de cocineros argentinos. Ahí, termino esta. Bueno, volvé, yo le tiro onda, ¿eh? No, por favor. Fíjate. Fíjate un cañón y lo apuntó de frente. Que queden apretaditos, pero no del sol. Estás afuera, Lauti, ¿eh? Porque va caiteo. Totalmente afuera. Llevo hasta el horno y voy a buscar una terruina. Por favor, acompáñeme. Vamos, vamos, vamos para allá. Vamos para allá. Sí. A ver si a Caperucita le agarra el lobo. No, por favor, cala. Igual yo ya tengo una adelantada. Ah, mire qué piola. ¿Y cómo la va a sacar del horno? Ahora. Porque me estoy pensando que no trajimos trapo. El potro. El potro está en toda, sí. Y nos trae un repasador. Mire usted, más que el potro es un lobo, pero... Mirá ahí. Uy, qué color que tiene. Mirá lo que es esa tarta increíble. Acaba de salir del horno. Meto esto, recordá. Horno medio. Mirá, fíjate. Horno medio. Ahí está, le pongo la tapa. ¿Cuánto tiempo en el horno? Media hora, Cala. Bueno, potro, potro, calculá media hora, ¿eh? Mirá. Un ratito. Mirá cómo quedó. Qué bueno, che. Si vos querés, la voy a cancelar con un poquito de huevo. Bueno. Y te va a quedar más doradita. Ahora, si no querés, va a quedar perfecta igual. Y va a quedar muy, pero muy linda. Suba, mija, suba. Qué bueno. Qué linda. Miren cómo quedó esa torta, esa tarta. La desmoldo. Ah, importante que no dije. Sí. Recomendable hacer en un molde desmontable o desfondable. Claro. ¿Por qué? Con una cintura, sí. Exactamente. Porque si no podés, si no, después la comés del molde y listo. Entonces, una vez que está así, la voy a pasar al plato y ya está lista. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Para consumir. Podría ser tranquilamente una tarta tibia o fría, ¿por qué no? Porque queda muy, pero muy rica de todas maneras. Sí, está bonita. Ahí, la saco acá. ¿Hay una espatulita? Sí, hay una espatulita. Seguramente que sí. Acá, acá, acá. Es más fácil. No se queme, reina, ¿eh? No se queme. Y terminamos con esta tarta linda y rica, caracol, que le pusimos. Vos, si querés, subí la foto al Facebook y comentanos qué grumbre le pondrías. Yo le pondría Operación Rosa Rosa. Operación Rosa Rosa. Está buena, ¿eh? Ahí está, Operación Rosa Rosa. Veá, ya emplatadita y lista para llegar a la mazadita. Un aplausilante. ¡Buenita! ¡Bravo!